hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo fíjense que ahora bueno hoy es el lunes 25 de noviembre quiero ver si quiero ver si andan los amigos los patas de cama allá picando sacate perdón cortando porque según me dicen hoy no van a picar solo van a cortar y no sé si mañana martes o miércoles van a van a picar pero yo no quiero ir hasta allá no voy a hacer que vaya por gusto les voy a mandar el drone a ver si allá andan y si andan después les voy a ir a dejar una soda aquí ando en la mochila ando el drone es de que démosle vamos a ir a agarrar desde el aire y 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 Gracias por ver el video 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 Y van a picar hasta el jueves No, el miércoles Ya avanzamos algo Ya en aquel terreno Y desde donde ellos andan Andan cortando Sacate de maicillo No, el miércoles No, el miércoles No, el miércoles No, el miércoles Bueno, aquí voy a dejar mi motocicleta, vamos a pasarnos este, esta cosa aquí, ya cortaron un gran montón, ahi esta play, que onda play, que onda play, andan al fondo y andan terminando, esta luchada, no se si eso van a trabajar ahora, aquí esta algo pequeño, el maíz y como que no abundan mucho, esta corto, detallo, no esta alto, o en este caso no esta largo, porque ya esta cortado, aquí hay andan las patas de cama. Bueno. Buenas, pensé que no habían venido. Me la voy a jugar de ellos, voy a ir a ver si los hayo. ¿Pues si? No, no traje nada. Para que no estamos en nada. Ya les caí mal, mejor me voy. ¿Pues si? No, si ya los había mandado a vigiar. Como no, ya vimos. Va que por ahí andaba, que les cuento. ¿Dónde está usted? Allá en mi casa. No, 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 no. ¿Eh? ¿Ah? No. Es de la casa. Es de la casa, lo subí. ¿Ah? Ahí le hablamos, pues. He entregado a la toda. No, pero como es volado, no tiene ni audio ni micrófono. No. No se escucha nada. No se escucha nada. No tiene micrófono. ¿Por qué no llegó? ¿Por dónde llegó? Lo llegó, se quita y lo llevó. Ahí, espera. Lo llegó y luego lo llevó. Sí, ya para regresarlo, como hay que regresarlo con... ¿Con velocidad? No, se le llama regreso a casa. Automático. Entonces hay que elevarlo lo más que da, para que no vaya a quedar atrapado en un palo. Porque él busca la posición de donde salió. Entonces él se va. Y qué tal le topa en un palo. Hey. Pero esto me dice que usted no tenía por ese potrero. No hombre, ahí cayó por el pote aquel. No, qué pote. Allí lo bajó. Ay, para que por ahí está usted va. No hombre, yo ya estaba arriba en el potrero de don Chabelo. Allá en el potrero, después de ese potrero que está ahí. Ajá, ajá. ¿Dónde está el falso aquel? Enfrente del cañal. Por eso es que te dijo que usted lo dejó para allá. Mierda, nosotros vimos que ahí lo bajó ahí como el pegue de esa casa. No. Ahí medio lo aterricé para divisar la casa. Quería ver cómo se veía la casa de lo alto. No, de ahí lo jale para allá. No, de ahí lo jale para allá. No, de ahí lo jale para allá. Si, sin respeto. No, jalo. Si. Con este hilo que damos, pavo. Si claro que lo había bajado, ve. Si claro que yo vi de aquí como que se paró en algún troncón de aquellos, ve. Güacho, y de dónde? Se paró en una rama. Como ya no estoy viendo yo, lo puedo, lo puedo quebrar. no hombre aquí les traje la soda men ustedes que se fijen aquí les traje la soda yo por eso dije yo voy a mandar voy a mandar a al sopilote dije yo no yo si le dije a esto si le dije a esto él los ha mandado a a llenar aquí le dije como van bien él pero ya cortaron una buena puñada ¿y desde ahora? no hombre pero ya nomás un rato ya ahí se van huelagrán huelagrán solo picar que se fundan esos camiones me llega ese toque me llega ese toque vamos a mandar a el jueves el miércoles no queremos gaseosa vamos a ver chocolate hijos de lucha cuando sentí la presión el cansancio si un 12 nada nada la caja entera sí bueno ahorita los muchachos los que van a hacer es que van a tomar una pausa se me cuantos cortaron ya dicen que la misión es cortar todo esto ahora mañana aquella parte y después venimos aquí arriba pues hay bendición si uno se alegra que haya trabajito les van a poner una pausa toman agüita se relajan un rato porque ya casi es medio día y de una pues se toman la bebida que yo les traigo la coca me loco se hizo Oye muchachas, está la foto Oye muchachas, está la foto Oye muchachas, está la foto Oye muchachas, y mañana Acá vamos a picar con la picar Ojo Yo voy a dejar un par de comida Pollo y vergon Pero vas a ver ¿Cuánto hay de toro? A las 5 de la mañana No, hijo de lucha No va a haber, Nico No va a haber con el tractor Y para acá, tío Carlin No va a haber, ajá Como ni luces tiene Ni luz de carga Con el fly de teléfono Con el teléfono En el viejo ahí, agarrado Estás jugándole ¿Qué pasa? Hay que poner la polla ahí Ahí está Bien, bien, está teniendo ¿Cómo te quedaste? Dale, Raúl ¿Te acuerdas más chiquita? No, ahí está bien A ver, disculpa Estoy grande Vamos Bueno, ya se tomaron las horas Ya se van a A seguir cortando Porque como les dije Hoy es lunes 25 noviembre Eso lo cortan Y mañana Y el miércoles Van a picar Dicen que van a procurar Traer tres camiones Así van a ver Si pueden lograr Echar unos Nueve viajes O sea, tres viajes Cada camión Ahí estamos Cuídense mi gente Y nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Chau